¿Qué tal mis crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la tercera y última parte de la princesita Elsa. Entonces en este tutorial vamos a tejer lo que será la cabecita y el cabello. Con esto estaría finalizada nuestra princesita por completo. Así que nos estaremos viendo en los próximos tutoriales de amigurumis y los nuevos personajes que voy a subir próximamente. Así que sin más que decirles vamos a comenzar este paso a paso y ahora sí continuemos tejiendo. Así que vamos a tejer la cabecita la cual está unida al cuerpo directamente. Así que vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 31. La siguiente ronda será la número 32. Tejo mi primer punto bajo y este lo marco. Es muy importante marcar el primer punto de cada ronda porque así sabremos cuál es el comienzo y el final. Así que en esta ronda vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos nueve aumentos en total. Es decir que vamos a tejer un aumento al lado del otro y un aumento es dos puntos bajos sobre un mismo punto. Así que voy a tejer mis aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy finalizando mi último aumento y tengo un total de 18 puntos bajos. La cabecita la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Entonces pasamos con la siguiente ronda. La número 33. Retiro mi marcador y tejo mi primer punto. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo que sería este y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Sí, vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Un punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir nueve veces en total. Que es lo mismo decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejer toda esta secuencia hasta el marcador y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y lo último que tejí fue un aumento. Finalizaremos con un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda. La número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos y seguidamente un aumento. Un aumento de punto bajo. De nuevo, dos puntos bajos y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir nueve veces. Es decir, hasta finalizar toda la ronda. Hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda y la última de aumentos. Retiro el marcador, tejo el primer punto y marco el punto. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de cuatro puntos bajos. Y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Una vez más. Cuatro puntos bajos. Y un aumento de punto bajo. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir solamente seis veces. Es decir, que no será hasta finalizar la ronda. ¿Por qué? Porque nos van a sobrar seis puntos, aquí justamente, al finalizar la secuencia. Al repetir esta secuencia seis veces. Como aquí, ya he finalizado seis veces la misma secuencia y me sobraron seis puntos. En estos seis puntos, vamos a tejer seis puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto. Y al finalizar toda la ronda, tendremos un total de cuarenta y dos puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la ronda número 44, vamos a tejer cuarenta y dos puntos bajos sobre cada ronda. Es decir, que vamos a tejer puntos normales sin aumentar en ningún momento. Tejeremos en total nueve rondas de cuarenta y dos puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer todas estas rondas. Y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado. Y así es como se vería la cabecita. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos. Los cuales van a estar posicionados entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo hacemos para contarlas? Bueno, nos ubicamos en la ronda número 36, que fue la que marcamos para tejer las nueve rondas. Entonces, nos ubicamos en esta ronda y contamos hacia arriba. 36, 37, 38, 39, 40. Entre la 40 y 41. Y la separación entre ellos será de siete puntos bajos. Entonces, vamos a marcar con dos alfileres el lugar donde los vamos a colocar. Y luego, vamos a colocarlos. En mi caso serán ojos de seguridad. Así que voy a abrir un agujero con ayuda de mi aguja de crochet, de esta manera. Y así voy a colocar los ojitos. Y ahora voy a colocar las trabas de seguridad. Para las que están utilizando ojos de seguridad, es recomendable quemar estas dos puntitas con algún encendedor. Para evitar que los ojitos se salgan con el tiempo. Y bueno, una vez colocados, ahora sí podemos continuar tejiendo. A partir de ahora comenzaremos a disminuir. Así que en la siguiente ronda, la número 45, vamos a tejer la secuencia D. Tejo mi primer punto bajo y lo marco. Tejemos cinco puntos bajos, contando este como el primero. Y seguidamente una disminución. Una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que haremos en esta ronda. Cinco puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo seis veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí que ya he finalizado y el último punto ha sido una disminución. En total tendremos 36 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda. La número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos la secuencia de cuatro puntos bajos. Y seguidamente una disminución de punto bajo. De nuevo cuatro puntos bajos. Y una disminución de punto bajo. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir seis veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Con un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de tres puntos bajos. Y una disminución. Esta secuencia igualmente que las demás la vamos a repetir seis veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Con un total de 24 puntos bajos. Como aquí. Así, poco a poco la cabecita se va a ir cerrando cada vez más. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir seis veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado la ronda número 48. Con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar tejiendo. Vamos a rellenar la cabecita con algodón siliconado. Rellenaremos la parte inferior, media y superior. Yo me voy a estar ayudando con la tijera. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho relleno. Para que los puntos no se separen. Y el tamaño de la cabecita no aumente más de lo normal. Y ahora sí podemos continuar tejiendo las últimas rondas. La siguiente será la ronda número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de un punto bajo. Y seguidamente una disminución. Un punto bajo. Y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente seis veces. Es decir, hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado. Y tengo un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda. Continúo con la siguiente ronda y la última. La número 50. En esta ronda tejeremos seis disminuciones. Es decir, que vamos a tejer solamente disminuciones. Una al lado de la otra. Tejeremos seis en total. Y al finalizar tendremos un total de seis puntos bajos. Luego de tejer la última disminución. Tejemos un punto deslizado. Y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante de hebra con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora sí estaría finalizada la cabecita de nuestra princesita. Ahora realizaremos los detalles del rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con color blanco. Y vamos a bordar un contorno alrededor de los dos ojitos. De esta manera. Este contorno va a rodear los laterales del ojo. Lo haremos en los dos. Así es como nos quedaría. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Ahora pasamos a bordar las pestañas. Utilizaremos color negro. Igualmente vamos a utilizar la aguja lanera. Y vamos a bordarlas sobre el ojo. Esta será la manera en que yo las haré. Por último haré una especie de cilios. Al costado de la pestaña. Y esta misma hebra de hilo. La voy a sacar al otro lado del ojo. Para realizar exactamente lo mismo. Este será entonces el modelo de la pestaña. Ahora haremos las dos. Y aquí ya he realizado las dos. Así es como quedaría. Ahora vamos a bordar la nariz. Vamos a utilizar color piel. Y la nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos. El ancho de la nariz serán dos o tres puntos. Entonces voy a bordarla de esta manera. Y нам a moldar la nariz. al finalizar cortamos toda hebra de hilo y escondemos cualquier sobrante que haya quedado así es como me ha quedado la naricita por último nos faltan hacer las cejas así que las vamos a realizar en color negro o también del mismo color del cabello la ubicación de las cejas serán tres rondas sobre el ojo y el ancho de ellas será de tres puntos bajos vamos a darle el toque lindo al rostro colocando rubor para esto podemos utilizar rubor de nuestro maquillaje o también tiza de cualquier forma quedaría muy lindo y ahora sí estaría finalizado el rostro ahora pasamos a tejer el cabello vamos a utilizar el color crema o natural así que vamos a iniciar realizando un anillo mágico de siete puntos bajos al finalizarlo lo cerramos y con esto estaría lista la primera ronda ahora pasamos con la ronda número 2 en esta ronda vamos a realizar un total de siete aumentos siete aumentos de punto bajo es decir que vamos a tejer sobre un mismo punto dos puntos bajos y con eso tendríamos un aumento entonces vamos a tejer siete aumentos en total al finalizarlos tendríamos un total de catorce puntos bajos ahora pasamos con la última ronda la número 3 en esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo esa secuencia la vamos a repetir siete veces en total es decir hasta finalizar toda la ronda vamos a tejer un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento hasta finalizar con un total de 21 puntos bajos justo aquí ya finalicé y ahora vamos a pasar a tejer los mechones los cuales estarán tejidos sobre la ronda número 3 los mechones los vamos a realizar en medio punto alto y cada mechón muy importante estará tejido en un mismo punto muy importante que los tejamos en un mismo punto para así obtener 21 mechones al finalizar toda la ronda estos mechones son muy fáciles de tejer ya que la mayoría estarán tejidos de la misma manera los de adelante serán más cortos que los de atrás así que vamos a comenzar tejiendo los mechones de atrás los posteriores que serán los más largos en el siguiente punto entonces tejemos un punto bajo y seguidamente levantamos 34 cadenas una vez finalizadas las cadenas ahora vamos a tejer sobre ellas vamos a devolvernos tejiendo un medio punto alto sobre cada cadena ahora vamos a tejer un total de 32 medios puntos altos vamos a comenzar el primero en la tercera cadena a partir de la aguja tejemos el primer medio punto y vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada cadena hasta finalizar toda la fila con un total de 32 medios puntos altos como verán aquí ya finalicé los 32 medios puntos y por último el paso más importante realizar un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos al principio en el mismo punto realizamos un punto deslizado y de esta manera cada mechón estará tejido sobre un mismo punto para tejer el siguiente mechón para tejer el siguiente mechón lo mismo un punto bajo en el siguiente punto seguidamente levantamos 34 cadenas luego tejemos 32 medios puntos altos y por último un punto deslizado sobre el mismo punto esta misma secuencia la vamos a realizar hasta el mechón número 13 contando el primero entonces cada mechón estará tejido de la misma manera y sobre un mismo punto así que vamos a tejer la misma secuencia hasta el mechón número 13 estos serán los mechones posteriores los más largos así que yo voy a realizar este paso aparte y ya les muestro cómo quedaría como verán aquí ya finalicé ya llegué hasta el mechón número 13 y así es como se verían una vez finalizados cuando ya hayan llegado hasta aquí ahora vamos a tejer los mechones del flequillo los más cortos y los que irán en la parte anterior de la cabecita así que para ello vamos a realizar lo siguiente tejemos un punto bajo en el siguiente punto como siempre y ahora vamos a levantar 28 cadenas solamente 28 al finalizarlas tejemos igualmente medios puntos altos sobre cada una de las cadenas comenzamos el primero en la tercera cadena a partir de la aguja y vamos a ir tejiendo medios puntos altos tejeremos un total de 26 medios puntos es decir hasta llegar al final de las cadenas y justo aquí ya finalicé los 26 medios puntos así es como se vería cada mechón por último el paso más importante tejemos un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos al comienzo y para tejer el siguiente mechón lo mismo un punto bajo en el siguiente punto luego levantamos 28 cadenas luego 26 medios puntos altos y por último el punto deslizado sobre el mismo punto bajo que se tejió al principio así que vamos a tejer en la misma secuencia hasta el mechón número 21 justo aquí ya llegué hasta el número 21 que sería el último mechón tejemos el punto deslizado y cortamos la hebra de hilo como verán yo realicé estos mechones aparte pero cada uno se realiza de la misma manera así que por ese lado no se preocupen solo tejan la secuencia que les dejé en pantalla y listo este sería entonces el resultado final los 21 mechones del cabello para nuestra princesita los más largos que serían los posteriores son 13 en total y los más cortos los de adelante son 8 en total y con eso finalizamos por completo el cabello pasamos con el siguiente paso que será colocar el vestuario sobre el cuerpo una vez que tengan el cuerpo listo ahora sí vamos a colocar el vestido vamos a colocarlo de la siguiente manera metemos los piecitos por la parte superior y lo vamos subiendo luego pasamos las mangas por los bracitos y lo subimos hasta arriba justo así en la parte del pecho la subimos también y le damos unas puntaditas si es necesario ahora en la parte posterior nos va a quedar una abertura que sería esta la cual vamos a unir con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a utilizar el color azul oscuro y vamos a coser estos dos extremos entre sí si ustedes quieren retirar el vestido más adelante entonces les recomiendo que le coloquen un par de botones y con eso podrán retirarlo en mi caso lo voy a dejar puesto para siempre así que simplemente voy a coserlo y por último colocamos las zapatillas y ese sería el resultado así de hermoso es como quedaría y ahora vamos a colocar el cabellito sobre la cabecita para ello primero lo vamos a posicionar con ayuda de los alfileres así que primero vamos a colocar el primer alfiler justo en la primera ronda del cabello y en la última de la cabecita aquí colocamos el alfiler y ahora vamos a posicionar los mechones nos ubicamos en el primer mechón el más largo o sea el número uno y este lo vamos a posicionar contando dos puntos hacia atrás de la pestaña justo dos puntos hacia atrás aquí colocamos el mechón y el alfiler lo colocamos a la altura de la nariz así y ahora vamos a ir colocando los mechones uno al lado del otro a la misma altura colocamos el alfiler vamos a posicionar todos los mechones largos en la parte posterior de la cabecita aquí ya llegué hasta el último mechón largo ahora vamos a posicionar los del flequillo los cuales la mayoría van a quedar sueltos así que vamos a ubicar el primero y el último de los mechones del flequillo y los vamos a colocar por delante de los largos o sea en el espacio de dos puntos bajos que dejamos detrás de las pestañas ahí van a ir estos mechones el primero y el último del flequillo justamente para rellenar ese espacio y el resto de los mechones del flequillo van a quedar sueltos así que solamente vamos a colocar el alfiler en la base de cada uno de estos mechones justo aquí para que así no se levanten por completo colocamos los alfileres y estos mechones van a quedar sueltos y lo que haremos será ondularlos de esta manera cada uno de ellos y como sabrán el cabello de Elsa tiene una trenza así que vamos a ubicarnos en el lado izquierdo y vamos a tomar seis mechones justamente seis ahora con estos seis mechones vamos a realizar una trenza esta trenza va a quedar por delante del bracito y vamos a ir realizándola con los seis mechones al terminarla le colocamos un alfiler pero más adelante esta trenza la vamos a amarrar con una hebra del mismo color una hebra de aproximadamente 10 centímetros ahora realizaremos el resto de las trenzas tomamos los siguientes tres mechones y con estos vamos a realizar una trenza más esta trenza que se dirija hacia la que está delante del bracito y la vamos a posicionar justo aquí le colocamos un alfiler por ahora volvemos a realizar otra trenza de la misma manera tomamos los siguientes tres mechones y realizamos otra trenza esta la vamos a posicionar por encima de la anterior y le colocamos un alfiler ahora vamos a hacer la última trenza con los dos mechones sobrantes largos esta la vamos a realizar solamente con dos mechones así que la haremos de esta forma y la posicionamos por encima de la trenza anterior así una trenza por encima de la otra primero la grande la principal y luego el resto una encima de la otra ahora por último vamos a coser cada mechón sobre la cabecita primero vamos a coser cada mechón sobre la cabecita así que vamos a retirar las trenzas y no se olviden de amarrar la puntita de cada trenza con una hebra del mismo color y luego sí vamos a coser cada trenza en el orden que les había dicho primero la grande y luego las otras una encima de la otra las trenzas las vamos a coser entre ellas pero antes de realizar eso debemos primero coser los mechones sobre la cabecita justo donde colocamos los alfileres y luego cosemos esta parte de los mechones del flequillo entonces para coser cada mechón vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a ir tomando un punto de la cabecita una hebra del punto de la cabecita y directamente lo pasamos al mechón pasamos la aguja al mechón luego volvemos a pasar por el mechón llegamos al punto de la cabecita enganchamos y pasamos por el siguiente mechón y así sucesivamente vamos a ir cosiendo cada mechoncito este paso lo voy a realizar aparte porque realizarlo aquí en pantalla se me dificulta un poco así que bueno vamos a coser y como verán aquí ya he cosido cada mechoncito y cada trenza entre sí y este sería el resultado final del cabello estos mechones como ya les había dicho quedan sueltos ustedes pueden posicionarlos como mejor les parezca y eso sería todo ese sería el último paso para finalizar a Elsa hasta aquí llegaría este tutorial espero que les haya gustado mucho tejer conmigo y que hayan entendido cada paso de este patrón si ha sido así por favor no olviden darle un like a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho así que nos estaremos viendo en los próximos tutoriales de princesas o amigurumis chao 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 Gracias.